Nuestro tema ahora para analizar tiene que ver con Puerto Rico, porque allí se llevó a cabo un plebiscito en el que ganó una propuesta que busca convertir a la isla en el estado número 51 de los Estados Unidos. Alrededor de dos millones de puertorriqueños estaban llamados a participar en el plebiscito del domingo 11 de junio para votar por tres opciones, la anexión, la independencia o mantenerse como estado libre asociado de Estados Unidos, como lo ha hecho desde 1952. Claro que sí, por estadidad. Eso es lo que quiero para mi país, para el futuro de mis nietos y de mis hijos y el futuro de Puerto Rico, la estadidad, para tener igualdad de derechos en todas las cosas. Estamos aquí porque Puerto Rico tiene que tomar la decisión de acabar con la colonia. Nosotros somos una colonia, la más antigua, y queremos acabar con la colonia. Y como queremos terminar con ella, todo el mundo debe votar. La jornada arrojó como resultado el triunfo de la anexión a Estados Unidos con 502.605 votos, equivalente a 97,2%. Sin embargo, la participación alcanzó apenas un 23%, lo que significó que las elecciones estuvieron marcadas por la abstención y un presunto boicot por parte de la oposición a la iniciativa. Este lunes, el gobernador de Puerto Rico anunció que defenderá los resultados del plebiscito ante el legislativo estadounidense. Como gobernador, tengo la responsabilidad de hacer valer los resultados del plebiscito. Próximamente estaré designando a los integrantes de la Comisión de la Igualdad que ejercerán sus funciones ante la Cámara y el Senado Federal. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero están impedidos de votar en las elecciones presidenciales o legislativas a menos que residan en Estados Unidos. La isla se encuentra en la bancarrota fiscal con una deuda pública de 73 mil millones de dólares y una economía estancada. El de este 11 de junio fue el quinto plebiscito que adelanta Puerto Rico para definir su situación frente a Estados Unidos. El resultado del domingo no tiene efecto inmediato ya que cualquier modificación debe ser aprobada por el Congreso norteamericano.